Gracias a María, a Pá, por habernos invitado acá y haber confiado en nosotros este homenaje hoy, de este recuerdo de Hipólito Paz. Alexis de Chateaubriand decía que la aristoplasia tiene tres edades, la edad de las superioridades, la edad de los privilegios y la edad de las vanidades. Hipólito Paz, nacido de una familia tradicional de nuestro país, vivió toda su vida bajo los cánones de la edad de las excelencias, de las superioridades. Se graduó de derecho con medalla de oro, después trabajó con sus padres y cautivó a todos los que lo conocieron, muchos de ustedes están acá, por su cultura, su profundo compromiso con la historia del país. Su abuelo materno, José María Gutiérrez, inspiró su amor a la literatura y a la política. Con el correr de los años, Tuco entró en el conocimiento de los arcanos de la vida y de la muerte. Y es por eso que al final de su vida lo transformaron en un sabio, como aquello de la antigüedad que sabe explicarnos lo que no entendemos. Fue una persona completa completa que no sufrió las mutilaciones del mundo contemporáneo. que no sufrió las mutilaciones del hombre. Fue una persona completa que no sufrió, diríamos, las mutilaciones del hombre contemporáneo. Ante todas circunstancias, se mantuvo íntegro, sin sesgos, fue generoso, porque siempre dio sin pretender, porque siempre olvidó a los agravios con la piedad de su espíritu superior. Como yo estoy hablando en el CADI, me voy a referir de Hipólito Paz como canciller y como embajador en Washington. Como ustedes saben, fue designado por el presidente Perón a los 32 años, ministro de Relaciones Exteriores, en tiempos en que la Argentina todavía vivía las consecuencias del hostigamiento sufrido después, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de esta negativa de romper relaciones con Alemania. Y en esa época en que se incorporó Tunco, ya se vivía, ya se vivía y se sabía que el mundo había ingresado en ese extravío de la historia que se llamó la Guerra Fría, con sus obsesiones secundarias y el miedo. El gobierno del general Perón, desde su instalación, había actuado con gran prudencia frente a Washington. Sobre todo porque, después del episodio de su campaña electoral y sus peleas o intrigas, en fin, animosidades con el embajador americano y después su secretario, Rui Braden, trató de morigerar las relaciones con Estados Unidos, sobre todo que esa actitud de Rui Braden había sido una injerencia inusitada en la política interior argentina que acompañó abiertamente a los partidos de la Unión Democrática y enemigos del Perón. Durante algún tiempo, Perón tuvo la esperanza de que se cumplieran las promesas y las buenas intenciones que le manifestaron los embajadores Messermich y Bruce Jennings. Cuando en 1949 el doctor Paz fue designado canciller, el presidente Perón le manifestó que había llegado el momento de adoptar una clara política de entendimiento con los Estados Unidos. Hipólito Paz tuvo la importante visión de cambiar la atmósfera de las enrarecidas relaciones bilaterales con esa gran potencia y lo hizo en forma brillante, cautelosa, preservando la dignidad del país. Transformó las relaciones bilaterales sin claudicar de las ideas que informaban su particular visión del mundo y los intereses de la Argentina. La tercera posición ya había sido enunciada por el presidente Perón en el Teatro Colón en 1947, pero esta posición no impidió la recomposición de la relación bilateral con los Estados Unidos. La primera tarea que encaró fue poner fin a los desencuentros y sospechas basadas en situaciones que venían desde la Segunda Guerra Mundial. Una iniciativa muy importante fue invitarlo, la visita del Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Oliver Miller. Esta visita le ofreció a Paz la oportunidad para desplegar los mejores virtudes de charme y diplomacia que le permitieron allanar la desconfiancia y superar los últimos obstáculos o trabas a la relación bilateral. Esta difícil etapa se cierra con la inauguración de la línea de de Brani, Buenos Aires, Nueva York, y con un préstamo de 125 millones que otorgó el Exim Bank a la Argentina. Paz había logrado que se despejaran definitivamente los resentimientos que pudieran haber existido entre los dirigentes de Washington y aquel díscoro coronel de una república sudamericana. El minucioso trabajo de Paz sin vanidad, sin ostentación, permitió normalizar las relaciones con Estados Unidos. Me permito hacer aquí una información, una digresión para recordarles las gravísimas sanciones que había aparecido en la Argentina desde 1942 por no pregarse a la ruptura de relaciones con Alemania. Cito algunas, es una larga lista. Prohibición en Estados Unidos de exportar equipos de perforación de petróleo, repuestos, ferroviarios, cubiertas y otros productos claves. Prohibición de transportar productos argentinos. Bloqueo de los depósitos en oro del Banco de la Nación Argentina y del Banco de la Provincia. Prohibición de importar carne, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estas restricciones, muchas de estas sanciones en última instancia estaban vigentes en la época en que Paz asumió como canciller. Por lo tanto, su tarea fue una tarea minuciosa de ir desarmando cada uno de estos obstáculos, gracias a su relación muy amistosa y muy buena que tuvo con Medellín. Lo sorprendente del hogar del canciller y el equipo diplomático que los fundaba, era que la Argentina mantuvo, sin alterar su política de oposición a los reglas multilaterales de comercio, del GAD, de la Conferencia de La Habana, etcétera. Nos liberamos de esas trabas sin cambiar de política y sin cambiar los principios. Otro tema internacional en el que el canciller mostró su competencia fue la compleja y muy grave situación estratégica que planteó para la seguridad internacional el conflicto de Corea. El Tuco influyó en el general Perón para que este aceptara apoyar a los Estados Unidos aun cuando, en definitiva, no se mandó tropas argentinas para hacer frente al régimen comunista como lo pedía la resolución de julio de 1950 del Consejo de Sanidad. En un olvidado telegrama que consta en la cancillería, el canciller Paz le envió a Dean Acheson, el secretario de Estado de Estados Unidos, el siguiente misil de mediciva que es más larga. En las actuales circunstancias, el gobierno argentino tiene el agrado de comunicar que apoya con toda decisión la actitud de ese gobierno a los Estados Unidos y las determinaciones que lo motivan. La primera cuestión que se planteó entre Perón y el canciller Paz era enviar o no enviar tropas a Corea. De acuerdo a mis investigaciones y las conversaciones que tuve con el Tuco, al principio Paz era partidario de enviar tropas a Corea. Todo estaba listo y, según lo que pude constatar, es que Perón había aceptado mandar tropas a Corea. No obstante, cuando el conflicto amenazó extenderse al territorio de China continental y transformarse en un enfrentamiento de bloques, tanto Perón como Paz decidieron no participar en el envío de tropas. La intervención armada del gobierno de Washington mereció muchas críticas en Estados Unidos. Especialmente cuando el general MacArthur propone al presidente americano Eisenhower de tirar bombas atómicas, va a iniciar un conflicto atómico en China continental. Como gesto, la Argentina, ante la tensa situación internacional, ratifica el tratado interamericano de asistencia recíproca que lo había firmado tres años antes y manda alimentos a Corea. Cuando se votó la resolución pro paz que recomendaba y autorizaba a la fuerza militar a pasar y hacer la guerra al norte del paralelo 38, la Argentina votó en contra. En diciembre de 1950, el canciller Paz acepta inmediatamente la propuesta de los Estados Unidos de convocar a una reunión de consulta para tratar cuestiones políticas y de seguridad en el continente y ofrece a Buenos Aires como sede, lo cual no fue Paz por una cuestión simplemente protocolar. Dada la situación en Corea, muy confusa, muy tensa, no se sabía bien realmente lo que pasaba, y tampoco se conocían bien las intenciones de los Estados Unidos, el canciller Paz ordena hacer una serie de estudios para analizar la situación y sentar las bases para definir una posición estratégica diplomática que contemplara el eventual agravamiento de la crisis. En ese momento, muchos analistas internacionales de Europa y de Estados Unidos pensaban que podía desatarse la Tercera Guerra Mundial. En opinión de Perón y de Paz, según consta, en los documentos que he consultado, creían que este enfrentamiento, si tenía lugar, iba a transformarse en un enfrentamiento este-oeste, es debería ser un enfrentamiento entre los dos bloques. La postura estratégica que recomendó el canciller Paz al presidente de Perón consta en un documento muy largo, fruto del estudio que realizaron muy interesante en la Cancillería varios diplomáticos. Y en él consta de cinco puntos, me parece interesante leerlos. Primero, la Argentina no debía poner tropas en el conflicto que serían utilizadas de acuerdo a los intereses de Washington. Eso es lo que dice el documento. Que debía respetarse el TIAR, que debía ser el Consejo de Seguridad y no la Asamblea de las Naciones Unidas quien adopte las medidas pertinentes. Que la reunión de consulta no debe comprometerse a seguir lo que dicen las Naciones Unidas. Que la Argentina debe ir a las Naciones Unidas para apoyar las disposiciones de la Carta, pero no para apoyar a las llamadas Naciones Libres, Estados Unidos y Europa. Porque decía Paz, ello implicaría intervenir en la guerra, lo cual era contrario a la posición del gobierno. Finalmente, otra propuesta que hace Paz es que la Argentina debía adoptar medidas para la, comillas, represión del comunismo internacional, pero no acepta la intervención de ningún organismo internacional ni mencionar a ningún país. El Casinal creía que la guerra de Corea, más que una lucha de las Naciones Unidas contra la invasión comunista, era una guerra de los Estados Unidos para defender sus intereses en Asia. Paz no quería comprometer a la Argentina en hechos bélicos futuros o probables. Los informes confidenciales de la Cancillería afirman que los Estados Unidos habían pasado de una actitud contemporánea con el bloque oriental a un activo belicismo en el que pretendía embarcar o incorporar a América Latina y los países de Europa occidental. De allí que el Canciller Paz, al participar como jefe de nuestra delegación en la reunión de consulta de Río, sostuvo que la lucha contra el comunismo era una tarea interior, pero que no debía concebirse como un conflicto con la Unión Soviética. Se opuso así a la tesis de Dean Acheson, quien sostenía que luchar contra el comunismo era designar a la Unión Soviética como el objetivo de ese combate. Un punto importante que planteó Capaz en la reunión de Río fue que debía resolverse la ayuda económica antes de decidir cualquier acción de la política constitucional. Estados Unidos sostenía lo siguiente. Primero quería el compromiso y la solidaridad constitucional y después tratar el tema económico. En esta reunión se ve con claridad la posición del gobierno de Perón, expresada por su Canciller en lo que respecta al comunismo. Paz quiso evitar que la OEA se transformase en un instrumento de los Estados Unidos, posición esta que es la misma que asumieron en la primera conferencia panamericana de 1889 Roque Sáenz Peña y Manuel Quintana. La lucha contra el comunismo en la concepción de Perón no debía transformarse en real del conflicto este-oeste. He aquí una clave de la tercera posición en su definición diplomática que Paz interpretó con gran talento. Cuando en abril de 1951 se decidió, en la reunión de consulta, eliminar toda amenaza de subversión que ponga en peligro la democracia y la libre forma de vida con medidas de seguridad interior, el Canciller Paz se dirigió con estas palabras a la Asamblea, cito, todo empleo de fuerzas armadas, ya sea en el orden mundial o en el continental, está condicionado a la Constitución Nacional, la cual reserva dicha potestad con carácter exclusivo y indelebre al Congreso de la Nación. Y además, en esta importante oportunidad, quiero dejar expresa constancia de que mi gobierno no tomará ninguna determinación sin expresa consulta y decisión del pueblo argentino por tratarse de un ejercicio propio de la soberanía y de un atributo intransferible del pueblo. Termino la cita. Al año siguiente, ya destituido MacArthur, se llega a un amnisticio en junio de 1972. Ese amnisticio no da ni ganador ni el mismo rojo. No decide nada. La prueba está que hoy, 60 años después, estamos las dos Coreas con el mismo paralelo 38, Corea del Norte y Corea del Sur. La visión política del presidente y su Canciller fueron premonitorias. Cuando fue designado embajador en Estados Unidos, Hipólito continuó siempre bregando por una posición de independencia y libertad en un mundo ya en plena guerra fría que consolidó la división del mundo en bloques, contrariando lo que pregonaba el presidente Perón. Ustedes se acuerdan que la palabra guerra fría fue un discurso pronunciado por Winston Churchill en 1945 en la Universidad de Fulton en Estados Unidos. Como embajador, se opuso terminantemente a sufrir un pacto militar con los Estados Unidos, contrariamente a lo que sucedería con otros gobiernos posteriores argentinos. En Washington tuvo una importante actuación en el caso del tratamiento de la sublevación en Guatemala, encabezada por Carlos Castillo Armas contra el presidente socialista Jacobo Arles. Dado que desde el principio se trataba de un caso típico de intervención contra un gobierno socialista en el de Arles, Paz solicitó una reunión de consulta que los norteamericanos, esperando el triunfo de Castillo Armas, lo que sucedió, propusieron que dicha reunión se postergara. El embajador Paz, cumpliendo instrucciones de Buenos Aires, se opuso a la postergación de la reunión de consulta diciendo que si bien estaba destinada a tratar el tema del comunismo y de la acción del comunismo internacional, también trataba la intervención militar contra el gobierno de Guatemala. Aun cuando ya había ocurrido la elección, había que tratarla. El discurso de Paz fue un alegato a favor de la utilización de medios pacíficos para solucionar los problemas y en contra de las intervenciones militares. Aseveró en su discurso, cito, «Somos básicas y enraizadamente anticomunistas porque nuestro movimiento tiene raíces cristianas y humanitarias que inspiran a nuestro presidente, el general Perón, porque defendemos la familia y la propiedad». El discurso de Paz criticó con firmeza la intervención militar en Guatemala, detrás de la cual Vox Popper estaba la mano del gobierno de Washington. Y lo increíble es que Tuco Paz en ese momento era embajador en Washington y él criticó al gobierno de la intervención y tenía excelentes relaciones con la autoridad moral que se ganó. Estos ejemplos, que dado de su rica actuación como canciller y embajador, demuestran que nuestro querido Turco tuvo un permanente compromiso con nuestro país en la defensa de los intereses nacionales. También el joven embajador supo brillar con su inteligencia en la sociedad de Washington a la que cautivó con su porte criollo y ese arte de la conversación que manejó siempre con tanto brillo. La política fue su pasión, pero su ser habitó el terreno más luminoso de la personalidad, que es valorar el arte de vivir en el presente, de conocer, como diría Tieter, la salud de cada instante. Tuve el privilegio de conocerlo cuando ya era un sabio. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.